del Estado de San Luis Potosí a través del presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, el diputado Ramón Torres García, presentó la décima cuarta caravana del migrante que organiza la Asociación Civil Migrantes Unidos en Caravana, a realizarse el próximo 8 de diciembre desde el Aredo, Texas, para trasladar a cerca de 1.200 vehículos y más de 2.000 personas originales de los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. La caravana tiene el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno y los detalles fueron dados a conocer en una rueda de prensa en la sede del Congreso Potosino, con la asistencia del presidente de Migrantes Unidos en Caravana, Francisco Rochamier, los diputados federales Sonia Mendoza Díaz y Kevin Ángelo Aguilar Piña, además del titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional, Luis Enrique Hernández Segura, teniendo como anfitrión al diputado local, Ramón Torres García. El principal de esta caravana es que nuestros migrantes, que nuestros paisanos tengan un regreso seguro a su lugar para ver a sus familias, protegerlos también o librarlos del peligro por parte del crimen organizado y también de la corrupción, porque son víctimas de ambas, de la delincuencia organizada, pero también hay abuso por parte de la delincuencia uniformada. La salida de esta caravana, organizada por los connacionales desde Estados Unidos, saldrá a las 5 de la mañana desde la Arena Energy en Laredo el 8 de diciembre, pero desde un día antes estarán realizando los trámites de ingreso de vehículos y estatus migratorio, con lo que se permitirá un cruce seguro y rápido en la frontera. En donde la gente que no pudo registrarse en Todos M tiene que llegar a las 10 de la mañana para poderles ayudar a que se acaben de registrar. La gente que no ha sacado un permiso de importación tiene que llegar también temprano para poderles ayudar a sacar su permiso de importación del vehículo. Y las gentes que ya tienen permiso de importación, que ya pudieron tener un registro exitoso dentro de la plataforma de Todos M, pueden llegar ellos a partir de la 1 de la tarde, donde la aduana y el Instituto Nacional de la Inmigración pasan al lado americano a empezar a checar vehículo por vehículo en cuestión de la aduana, pues cuál es su franquicia que traen. Si en su caso hay que pagar impuestos, pudimos ya gestionar que ahí mismo se paguen los impuestos. Y migración, pues aquellos que son ciudadanos americanos y que van a entrar con pasaporte extranjero, ahí mismo también hacen el papeleo con migración. ¿Para qué? Para que el día 8 de diciembre ya no nos paremos en la aduana ni nos paremos en migración para todo este tipo. La caravana de inmigrantes surgió en el año 2010 como una estrategia para proteger a los conacionales originarios de Querétaro de las extorsiones policiales y la delincuencia organizada y pronto tomó fuerza en los estados vecinos, principalmente San Luis Potosí y Guanajuato, aunque también viajan de otros como Estado de México, Guerrero, Jalisco y Puebla. Destacaron además el apoyo de la Asociación Fuerza Migrante, una de las más importantes en Estados Unidos. No sabemos el origen, ya nos lo explicaron, pero a quienes estamos y quienes pertenecemos a municipios donde mucha de nuestra gente tiene que emigrar precisamente porque no hay oportunidades y que tienen que irse a trabajar a otro país y que se encargan de mandarnos revesas bastante importantes para que nuestra familia tenga la manutención que se requiere. Y creo que sus objetivos son buenos y son muy claros. Uno de ellos, ya lo mencionaron, es el reencuentro familiar. Y que bueno, pues estas mesas de construcción por la paz del gobierno federal hay que involucrarlas. Nos vamos también con ese compromiso de involucrar a más diputados federales. Ya los vamos a ver para que por todos los que pasen, que también estén involucrados y que también estén ahí al pendiente. Roberto Rocha Mier dijo que se trata de una caravana de la legalidad y el orden donde todos quienes viajarán estarán registrados para temas de salud por el COVID-19 y de seguridad por algún conflicto que se pueda presentar. Y dijo que se trata de una actividad que no tiene ningún fin de lucro, como han hecho creer otros. Acuérdense que los migrantes no es botín de nadie. No somos botín de nadie. Yo creo que es importante saber que los migrantes ingresan más de 42 mil millones a México en cuestión de remesas. Y que estamos y debemos todos tener esa unión como gobierno para trabajar para mejores condiciones de sus retornos y también poder trabajar para que tengamos mejores condiciones de vida ahí en Estados Unidos. Hay que ser muy responsables. Nosotros en nuestra caravana también estamos ahorita en pandemia todavía. Y nosotros estamos pidiendo forzosamente el certificado de vacunación para todas aquellas personas que van a viajar en la caravana de inmigrantes unidos en caravana el 8 de diciembre. Para nosotros es muy importante que la gente ya venga vacunada. ¿Por qué? Porque seguimos en pandemia ahorita con la nueva cepa que está en Sudáfrica y que no sabemos si va a llegar para acá o no va a llegar para acá, pero que ya está en Canadá, aquí en el continente americano. Desde el 2010, los organizadores han tenido el apoyo de tres gobiernos federales diferentes y de alcaldes durante tres trienios y consideran que cada año se suman más al viaje, a excepción del año pasado, cuando impactó la contingencia sanitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!